Buenas tardes. Buenas tardes. Desde un cierto punto de vista, y voy a explicarlo durante mi presentación, Gaudí es el arquitecto, uno de los más grandes arquitectos de todos los tiempos. Y voy a decir el porqué. Sin embargo, Gaudí, la profundidad y la complejidad de la arquitectura de Gaudí es totalmente desconocida. Posiblemente porque Gaudí desarrolló su obra en un territorio, en una región circunscrita. Y aunque la Fragada Familia es uno de los monumentos o el monumento más visitado por los turistas en España, Gaudí queda posicionado en una cierta posición específica, particular. Y para muchos Gaudí es parte de la tradición, parte del folclor de Barcelona. Gaudí parte de la observación muy particular y especial de la naturaleza y posiblemente esa característica no ha sido asumida por otro arquitecto. De esa manera, Gaudí parte del hecho real, parte del creado, parte del hecho natural, de la naturaleza. Una cosa importante es que la obra de Gaudí reúne las tres condiciones que señalaba Vitruvio en su tratado, que debería poseer toda buena arquitectura, toda verdadera arquitectura, toda verdadera edificación. Recordemos que en la antigüedad fueron escritos varios tratados de arquitectura, pero el que ha llegado a nosotros, escrito un ciclo antes de Cristo, es el tratado de Vitruvio. Vitruvio señalaba que la buena arquitectura debería poseer tres características que son presentes en la obra de Gaudí, que son finitas, utilitas y venustas. Por finitas, Vitruvio entendía esa atención, esa cura que debe tener el arquitecto en seleccionar los materiales más importantes, los mejores materiales tanto en la parte de las fundaciones como de toda la estructura, y eso debería garantizar la solidez y la durabilidad en el tiempo. Por utilitas, claramente Vitruvio entendía el perfecto uso de la estructura, el perfecto uso de la arquitectura, la funcionabilidad de los espacios interiores, que debería garantizar el buen uso. Y por venustas, que es la belleza, Vitruvio entendía que era esa sensación placentera, esa armoniosa relación entre la lógica y la simetría. Atención, que la simetría no significa para Vitruvio lo que significa para otro, que es la relación de una parte que se refleja a su lado, claramente con un eje central, que es el eje de simetría. Para Vitruvio la simetría era la perfecta armonía entre cada una de las partes y las partes con el todo. Esas tres condiciones están presentes en la obra de Gaudí. En los años sucesivos, Gaudí, prácticamente se ha desarrollado ese racionalismo. Estamos, vimos inmediatamente, Gaudí murió en 1926, ha emperado el racionalismo, que ha metido de parte, de una parte, a Gaudí como un hecho específico, como un artesano, como una situación muy específica. Recordemos que en la tratadística de la arquitectura, en la crónica de la arquitectura, los libros de historia de la arquitectura, por ejemplo, Nicolás Prister, etc., no parecía Gaudí sino hasta los años 80. No venía considerado porque Gaudí constituía una antítesis de lo que era el racionalismo. Sin embargo, Gaudí es más racionalista, es extremadamente racionalista. Nosotros los arquitectos modernos hemos sido educados, a diferencia de Gaudí, de esa concepción de la naturaleza como guía del proyecto, guía de la arquitectura, la observación específica de la arquitectura, hemos sido educados en el desarrollo de un concepto. Nuestros proyectos están basados en una idea, en un desarrollo que portamos adelante a través del proyecto, y que el éxito que puede tener el proyecto, la idea, va a depender claramente del impacto y del impacto e interés que cree en los demás. Gaudí partía con esa observación de la naturaleza, tanto así que debemos recordar, como explicaba el arquitecto Lerthora, que la obra de Gaudí es una obra totalmente personalizada, es una obra artesanal y accesible, por la complejidad y la profundidad de su obra. Y, por ejemplo, nosotros no consideramos que Gaudí es un arquitecto modernista, porque si nosotros analizamos los arquitectos modernistas, ellos eran extremadamente superficiales en la imitación de la naturaleza. Si observamos, por ejemplo, la obra del arquitecto modernista más extremo, Víctor Horta, en su casa de Tassel en Bruselas, o el mismo Vandelverde, vemos que sí emplea elementos naturalistas, usan elementos de la naturaleza, pero le faltaba ese tormento espiritual que Gaudí poseía. O sea, hay una gran diversidad, hay una superficialidad, los modernistas usaron la arquitectura a la naturaleza como algo abstracto, como algo sumamente simplificado y superficial. La arquitectura contemporánea, la arquitectura moderna, se ha desarrollado, ese racionalismo se ha desarrollado en una especie de repetición de sí misma, una homologación de la arquitectura, y eso ha producido esas horribles periferías que tenemos alrededor de nuestros centros históricos, alrededor de nuestras ciudades que son muy similes, entre ellas en muchas ciudades. Aparentemente la arquitectura, a diferencia de Gaudí, aparentemente hoy parece no interesar a nadie, porque se han perdido los elementos del proyecto, los materiales del proyecto, que son sumamente numerosos y complejos, y no me refiero al bloc y al cemento armado, el concreto armado, me refiero a los materiales que el arquitecto emplea, ese análisis de su memoria, de su memoria, de su proyecto, de su arquitectura, esos son los deseos, ese análisis de la posición de la arquitectura en el tiempo y en el espacio, las obras anteriores, las obras del pasado, etcétera, etcétera. La arquitectura hoy contemporánea se ha reducido a la construcción de una imagen, olvidándose los temas y los materiales del proyecto. Debemos volver a ese contacto tanto con la naturaleza, con el contexto, con la realidad, con las cuestiones ambientales, topográficas, históricas, la tradición, para volver a la arquitectura. La cosa interesante de la obra de Gaudí es que, si nosotros la analizamos profundamente, nos damos cuenta que está aplicado el verdadero concepto de la palabra arquitectura. Como todos ustedes saben, la palabra arquitectura es una palabra griega formada por dos raíces, la arqué y la tecne. El problema es que la cultura contemporánea ha totalmente desunido esas dos raíces y hoy como hoy, solo interesa el conocimiento técnico-científico. Si yo pregunto a cada uno de ustedes qué cosa entienden con la palabra arquitectura, qué significa, posiblemente parecerán decenas y decenas de respuestas, pero posiblemente ninguna se acerque a la idea que tenía Vitruvio de la arquitectura. Podríamos decir, bueno, la arquitectura son los principios primarios, los principios primordiales, los principios fundativos que están a la guía de la tecne, de la técnica. ¿Y cuáles son esos principios primarios? Esos principios primordiales. La bondad, la verdad, la belleza, la espiritualidad, todos presentes en la obra de Gaudí. Son conceptos invisibles que no podemos dominar, que no podemos dominar, no podemos dominar la belleza, no podemos dominar la bondad, la espiritualidad. Son principios indominables. Sin embargo, la tecne trabaja con esas, con los visibles dominables, la técnica que podemos moldear, que podemos modificar, adaptar y transformar. Trabaja con los principios visibles y dominables. Lo que quiero tratar de comunicar es, y en la obra de Gaudí es evidente lo que estoy diciendo, el arqué y la tecne, es que esa raíz que resuena en la palabra arquitectura, del arqué es mucho más potente que la tecne, la técnica. Pero la cultura contemporánea, hoy solo interesa el mundo virtual, el mundo digital, el conocimiento técnico-científico. He dicho en otras sedes, lo voy a decir aquí también, la palabra arquitectura debería ser cancelada de muchas universidades, debería llamarse, exceptuando unas pocas, debería solo llamarse textura, porque lo que interesa en la actualidad es el saber técnico-científico. Bueno, esto no es sede de seguir aprofundizando estos temas, que claramente conduce a un debate mucho más amplio, etcétera, pero quiero significar que esos conceptos, esas raíces que forman la palabra arquitectura, están presentes de maneras evidentes, y de manera claramente sustanciosa, en la obra de Antonio Gaudí, en la obra de arquitectura de Antonio Gaudí. La obra de Gaudí es una obra sumamente espiritual, sumamente mística y metafísica, más allá de la física, es un ente creador, con una creatividad infinita de formas, tridimensionales, de volúmenes tridimensionales infinitos, y eso me hace recordar en el portal de ingreso de la facultad del Instituto Universitario de la Arquitectura de Venecia, que está escrito sobre el portal donde entran los estudiantes, hay un escrito, una frase escrita, Verum Izzum Fatum, de Giovanni, filósofo napolitano. Para Vico, poniéndolo en términos arquitectores, se trata de la facultad del Instituto Universitario de Arquitectura, en Venecia, para Vico, significaba que la verdadera arquitectura, la verdad pertenecía al ámbito metafísico, al ámbito de los indominables, al ámbito de los invisibles, del arqué que mencionamos anteriormente, cuando explicamos que la obra de Gaudí reúne esas grandes condiciones, unísimas, esas raíces, que la cultura contemporánea ha totalmente desvinculado. Viendo las imágenes del arquitecto Lertora, claramente uno se asombra de la capacidad fotogénica de la obra de Gaudí, esa extraordinaria. Sin embargo, la verdadera emoción, el verdadero sentimiento, la verdadera fuerza, es cuando uno se encuentra de frente a esas obras, se crea una emoción indescribible, ver esas cosas que parecen de fantasía. Se crea esa aura, para decirla con palabras del filósofo Walter Benjamin, se crea ese aquí y ahora, delante de la presencia de las obras de Gaudí, esa emoción indescriptible que caracteriza las obras de arte universal. La santidad de Gaudí se manifiesta con sus obras. Gaudí implementaba, reunía más artes en sus obras, la pintura, y especialmente la escultura, que explode de una manera ilimitada, una creatividad ilimitada, en la Sagrada Familia, en el portal de nacimiento, que fue el portal realizado por Gaudí. No existe en la historia del arte una imagen más extrema, más extraordinaria, que el portal este, el portal del nacimiento realizado por Gaudí, porque Gaudí estaba convencido que la obra de, que el arte era una forma de redención de la materia, que lograba, la obra de arte lograba transformar la materia y convertirlo en un soporte digno del espíritu. Gaudí dedicó sus últimos años a la religión, a ese espíritu místico. Renunció, dedicó sus últimos años de su vida a la fama, a la fábrica de la Sagrada Familia, tanto así que vivía adentro. Eso, renunciando a los beneficios materiales, renunciando a la fama, reconocimiento, esa cercanía de Dios, Gaudí sostenía que la Sagrada Familia era la obra que Dios había comisionado a Gaudí para ser realizada sobre la tierra. Estaba convencido. Y esa dedicación, ese acercamiento a Dios, a ese espíritu religioso total, dedicó su vida, esa renuncia total de lo material, ha hecho y ha sido señalado, como dijo el arquitecto Eléctora, con una posible y seguramente un proceso avanzado de elevar a Gaudí a los satales. Quiero terminar, el arquitecto Eléctora me solicitó que fuera breve. Quiero terminar dedicando a Gaudí y a su obra y a todos una frase que decía el arquitecto Aldo Rossi, que todos conocemos. Aldo Rossi decía que la arquitectura está, o sea, está localizada entre la magia y la felicidad. Pero Eléctora Rossi también decía que los modernos se detuvieron en la mitad. Sí entendieron que al inicio estaba la magia, pero no entendieron como le entendió Gaudí que al final estaba en éxtasis y la felicidad. Gracias. 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 Gracias.